Tiempos finales, tiempos en el cual como yo hablaba en el sábado en el maratón, son tiempos en los cuales tenemos que estar alertas y tiempos de auto examinarnos porque ya no hay que esperar más señales, ya la venida de las señales se han cumplido. El evangelio ha sido predicado por el mundo entero, está siendo predicado por el mundo entero, ya sabemos de nación contra nación, reino contra reino, terremotos, catástrofe, hambres, pestilencias, ya todo está cumplido hermanos. Así es que ya no hay más nada que esperar, solo ese acontecimiento del cual también hablamos y es el arrebatamiento de la iglesia en el cual Jesús dijo que vendrían unos tiempos tan duros que si él no acortaría los días. Entonces ninguna carne sería salva y como la corta esos días? Bueno, llevándose su iglesia. Así es que él acorta sus días llevándose su iglesia. La iglesia se va y ahí inmediatamente comienza la gran tribulación, comienza la tribulación, comienza la tribulación, el señor acorta los días, arrebata su iglesia de aquí y ahí inmediatamente comienza lo que se conoce como la gran tribulación. En la cual el anticristo se manifestará y ya usted sabe lo que va a acontecer, la marca de que si usted no tiene esa marca, no puede ni comprar ni vender, viene un gobierno mundial. Estamos en esos tiempos y como estamos ya en esos tiempos, son tiempos de auto examinarnos, de nosotros saber cómo estamos en el señor. Esta enseñanza de esta noche va a ser un poquito fuerte, pero estaba meditando en el señor cuando me hablaron y me dijeron que me tocaba esta enseñanza y esto era lo que me llegaba a la mente y esto es lo que vamos a traer. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7. Y comenzamos del 1 en adelante. Recuerde, vamos a hablar de auto examinarnos nosotros mismos, de saber cómo estamos delante de la presencia del señor, porque el evangelio es algo muy delicado y con un simple y sencillo lo que dice el salmo que quiere subir al monte de Jehová, el limpio de manos, o sea, con manos limpias y con un sencillo pensamiento. Con eso yo puedo ya pecar delante del señor, con un simple comentario que yo haga contra un hermano, con el que sea, un familiar, un amigo del trabajo, un jefe, con un simple comentario, con una simple enojada que yo me dé. Con eso yo puedo faltarle al señor y si el señor viene en ese momento, yo quedarme. En una ocasión le dije eso al copastor, le dije al copastor, qué delicado es la salvación. Él dijo, sí, es muy delicado, porque uno fácilmente se puede perder. Por eso el señor dijo muy bien que el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos, había que ser como un niño. Por eso que nosotros debemos auto examinarnos día tras día y asegurarnos de que estemos bien, bien, bien delante del señor, porque su venida está muy, pero muy cerca. Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús nos enseña que quien está más preocupado por señalar los pecados ajenos que los propios pecados de él mismo simplemente es un hipócrita que no se da cuenta de su propia condición espiritual. Y un hipócrita es alguien que está actuando y se pone una máscara para interpretar un personaje y no es realmente una persona honesta para con Dios, ni para consigo misma, ni tampoco para con el prójimo. Para otros, pero no me enseño a mí mismo, no me aplico la palabra del Señor a mí mismo primero, antes de yo querer venir a corregir a otro. Por eso es que hay que auto examinarnos, hermanos. Y aquí el Señor prácticamente nos dice eso. Auto examínate. Primero mira la paja que está en el ojo tuyo, en tu propio ojo. Imagínate tú primero cómo tú estás. No vengas a mirar las faltas de los otros. No vengas a fijarte en los hijos de los otros, en los padres de los otros, en la familia, en la vestimenta del otro. Mira cómo fulanito se viste en la Biblia que tiene, en cómo se sienta, en si va a la iglesia o si no va a la iglesia. No te fijes en eso. Fíjate primero en la viga que está en tu propio ojo, mi condición. Porque mi condición tiene que estar preparada espiritualmente. Tengo que estar preparado para la venida del Señor. Tengo que auto examinarme yo, mirar yo mi condición, la viga que está en mi propio ojo primero. Y yo sacarla, como me decía mi esposa, porque me dice mi esposa, a ti nunca te ha caído algo en el ojo. Digo yo, sí, me ha caído algo en el ojo. Dice ella, eso molesta mucho, ¿verdad? Eso te molesta. Y eso es bien incómodo cuando le cae algo en el ojo a uno. Dice ella, ¿qué es lo primero que tú haces? Tú quieres buscar agua para sacarte eso del ojo. Entonces tú puedes ver bien y hasta te sientes mejor. Digo yo, wow, sí, tremendo. Esa es la razón. Dice ella, sí. Entonces, ¿qué tipifica el agua en la Biblia? Digo yo, bueno, eso creo que tipifica el Espíritu Santo. Dice ella, exacto. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que nos limpie y así podamos ver mejor. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta noche que el Señor nos quiere traer? Entonces, autoexamínate, asegúrate que estés preparado. Acuérdese que las diez, de las diez vírgenes, cinco fueron insensatas, no se prepararon. Había cinco que sí estaban preparadas y habían cinco que no. Y por eso aconteció lo que aconteció con ellas, con las cinco que se quedaron porque no tenían aceite suficiente. Hermanos, también acordémonos, aleluya, que esto se aplicaba muy bien a los judíos, los cuales eran unos hipócritas. Y los judíos eran personas que cuando ellos mismos estaban practicando pecado y ocultándolo calladito en su religiosidad, pero acusaban a otros, no estaban autoexaminándose. Y esto lo vemos muy bien en una poderosa enseñanza, que es la de Juan ocho. Entonces, dice Juan ocho tres, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Pero el Señor conociendo el corazón de ellos, la condición de ellos, que no era una condición apta. Porque todos estaban prácticamente fallándole al Señor, estaban mal delante del Señor. Como vemos muchos de nosotros que con algún pensamiento, con una mirada, con algún comentario, con eso le podemos faltar al Señor, con un enojo, porque somos seres humanos de carne y hueso, ¿verdad? Y nos podemos enojar y con un enojo podemos ofender a alguien y con eso estar mal delante del Señor, pecar delante del Señor. Es por eso que hay que auto examinarnos y saber tener dominio propio y que el Señor nos siga ayudando y nos ayude. Porque ahora usted dirá, ah, hermano, entonces, si usted no, no, entonces, ¿cómo es eso que usted está pecando? Usted, pues, usted entonces no tiene a Dios, usted no ora, usted no tiene la palabra, no es eso, hermano. Es que con un sencillo pensamiento, con un sencillo comentario, con algo que yo diga, yo puedo ofender a alguien. No, no, no tiene que ser necesariamente a un hermano, a alguien, a un prójimo, a una persona que no sea creyente y oiga un comentario mío y diga, pero ven acá, esa persona no es cristiana y lo que parece es un chismoso. Con el comentario que dijo, me sentí ofendido con el comentario que dijo esa persona y supuestamente es un cristiano. No, no es el que está supuesto hablar cosas bonitas, hablar cosas edificantes que salgan de su boca. Le voy a decir algo poderoso. ¿Por qué peligroso? Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Y por qué fue? Porque se incomodó. El Señor le dijo, háblale a la peña. Y como él estaba incómodo, dice la Biblia, enojado, golpeó la peña. Y el Señor le dijo, por cuanto no me obedeciste, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Por eso, hermano, Moisés no entró. Por algo tan sencillo, que supuestamente para usted y para mí es algo sencillo. Pero para Dios no era sencillo, porque era una desobediencia. Entonces, mire como algo tan sencillo, hermano. Un simplemente comentario, algo puede hacer que usted y yo nos quedemos. Y el Señor viene en ese momento. Y por eso es que hay que auto examinarnos. Y como decíamos aquí, ya que estamos finalizando en Juan 8. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces, maestro decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinándose al suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, y yo creo que estaban insistiendo porque cuando ellos vieron que el Señor se inclinó a tierra, se pusieron seguro nerviosos. Porque ya su pecado empezó a señalarlos. Están mal. El Espíritu de Dios seguro empezó a acusarlos. Ustedes están mal. Y quieren acusar a esta mujer. Y el Señor se inclinó y ellos seguían insistiendo, preguntándole a Jesús. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Apedrearon? Eso dice la ley de Moisés. ¿Qué tú dices? Entonces, ¿qué tú dices? ¿Qué dices? Dice el versículo, el versículo, aleluya, 5. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Como ellos insistían, entonces el Señor les dijo la famosa frase que es muy conocida hasta en las personas que no son creyentes. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera, la piedra contra ella. Entonces, estos eran personas que no se estaban auto examinando. Ellos pensaban que ellos estaban salvos. Ellos pensaban que eran los santos de los últimos días. Los santos de los santos de los santos. Que ellos no tenían algún pecado. Quizá ellos pensaban que ya eran seres espirituales. Que son como el Señor. Que ya parece que ellos creían que no eran de carne y hueso. Que por eso ya ellos estaban bien. Y estaban acusando a esta pobre mujer. Y ellos también estaban mal delante del Señor. Por eso no todo el mundo puede predicar en la calle. Por eso no todo el mundo puede dar tratados en la calle. Porque yo tengo primero que saber la condición mía delante del Señor. Bueno, yo mejor me quedo tranquilo en una esquina. Escuchando la palabra. O me siento en mi banca. O me siento en mi banca. Ahora, el hecho de que un hermano no esté dando tratados o predicando en la calle. No quiere decir que esté mal. Estoy diciendo en caso de que uno esté mal. O se sienta que está mal delante del Señor. Y le pide perdón. Uno se queda tranquilo. Si me dan una parte, yo no puedo tomarla. Yo, clinándose de nueve veces al suelo. Siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto. Acusados por su conciencia. Ay, aleluya. Acusados por su conciencia. Salían uno a uno. Comenzando desde lo más viejo hasta los costreros. Porque estaban mal delante del Señor. Hermanos, es tiempo de autoexaminarnos. Cada uno de nosotros diariamente. Porque la venida del Señor ya está aquí. Y puede ser en cualquier momento. Y es necesario nosotros encontrarnos en condición, como yo leí. Estar irreplensibles en espíritu, alma y cuerpo. Para la venida del Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Dios le igual. Hasta aquí esta parte.